La ciencia cristiana, los cultos orientales y de sanidad. Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los mediums espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo, tales como el movimiento de Emanuel. Aún hay otros que son descarriados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. Mirad cómo Helen White en su tiempo ya estaba hablando de la teosofía, de las religiones orientales, de la ciencia cristiana, que ya vimos que son los que sacaron en los años más recientes ya, de un modo claro y ya en sus tiempos de Helen White, que la divinidad de tres personas no existía, que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la divinidad, provino de ellos. Sencillamente se hacían eco de cosas ya del misticismo antiguo, pero que se recogía ya en la teosofía y estas cuestiones espiritistas. Pero qué fácil es quedar seducido por cosas que resultan agradables al oído, ¿verdad? Los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad, de esto hablaremos más adelante, al magnetismo, a los así llamados remedios simpáticos o a fuerzas latentes de la mente humana. Y no hay pocos, aún en esta era cristiana, que acuden a esos sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. La madre que vigila junto al lecho de su hijo enfermo clama, ya no puedo hacer nada más, no hay ningún médico que tenga poder para restaurarme a mi hijo. Y entonces es informada de las curaciones maravillosas realizadas por algunos clarividentes o sanadores magnéticos, y ella confía a su hijo amado al cuidado de ellos. Y así lo colocan las manos de Satanás con tanta seguridad como si este estuviera a su lado. En muchos casos la vida futura del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda quebrantar. ¿Beneficios engañosos? Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido gran beneficio. ¿Pero prueba esto que su conducta ha sido sensata o segura? ¿Qué ocurrirá si se les prolonga la vida? ¿Qué ocurrirá si obtienen ganancias temporales? ¿Resultará beneficioso al final haberse desatendido de la voluntad de Dios? Todas esas ganancias aparentes resultarán al fin una pérdida de la cual no podrán recuperarse. No podemos quebrantar impunemente una sola barrera colocada por Dios para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Ni una sola. Peligro de consultar a médicos sectarios. Hay peligro hasta en alejarse en lo mínimo de las instrucciones dadas por el Señor. Cuando nos desviamos de la clara senda del deber, surgirá una cadena de circunstancias que parecerá arrastrarnos irresistiblemente cada vez más lejos de lo correcto. El intimar innecesariamente con los que no respetan a Dios nos seducirá hasta de que nos demos cuenta de ello. El temor de ofender a amigos mundanos nos impedirá expresar nuestra gratitud a Dios o reconocer nuestra dependencia de Él. Por la asociación, ¿eh? Los ángeles de Dios preservarán a su pueblo mientras éste ande en la senda del deber, pero no hay seguridad de tal protección para los que deliberadamente se aventuran en los terrenos de Satanás. Un agente del gran engañador dirá y hará cualquier cosa para conseguir su objetivo. Importa poco si se llama a sí mismo espiritista, un médico electricista o un sanador magnético. Mediante pretensiones especiosas gana la confianza del incauto. Pretende leer la historia de su vida y comprender todas las dificultades y las aflicciones de los que acuden a él. Disfrazándose de ángel de luz, mientras las tinieblas del abismo están en su corazón, manifiesta gran interés en las mujeres que buscan su consejo. Les dice que todas sus dificultades se deben a un matrimonio infeliz. Esto puede ser muy cierto, pero semejante consejero no mejora su condición. Les dice que necesitan amor y simpatía, profesando un gran interés en su bienestar. Arroja un ensalmo en sus víctimas que nada sospechan. Las encanta como la serpiente encanta al trémulo pajarillo. Pronto caen completamente en su poder y el resultado terrible es el pecado, la desgracia y la ruina. El mensaje del demonio dado a Saúl, aunque constituía una denuncia del pecado y una profecía de retribución, no tenía el propósito de reformarlo, sino de arrastrarlo a la desesperación y la ruina. Sin embargo, con más frecuencia el tentador encuentra que la lisonja constituye el medio mejor de engañar a los hombres para llevarlos a su destrucción. La enseñanza de los dioses demonios en los tiempos antiguos estimulaba la licencia más vil. Recordemos que estos dioses demonios son aquellos que la misma Helen White, utilizando textos bíblicos, nos demuestra que eran demonios haciéndose pasar por extraterrestres que pedían adoración y esas cosas. Los preceptos divinos que condenaban el pecado e instaban a la justicia eran puestos a un lado. Se consideraba livianamente la verdad y no sólo se permitía la impureza, sino que se la estimulaba. El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio ni retribución, que los hombres son semidioses que no han caído, que el deseo es la ley más elevada y que el hombre es responsable únicamente ante sí mismo. Las barreras que Dios ha erigido para proteger la verdad, la pureza y la reverencia son derribadas y en esta forma muchos se envalentonan en el pecado. ¿No sugiere esta enseñanza un origen similar al de la adoración de los demonios? Pues sí. Voces místicas, médiums, clarividentes y adivinos. Las voces místicas que hablaron en Ecrón y en Endor todavía están descarriando a los hijos de los hombres mediante sus palabras mentirosas. El príncipe de las tinieblas tan sólo ha aparecido con un nuevo disfraz. Los oráculos paganos del tiempo pasado tienen su contraparte en los médiums espiritistas, los clarividentes y los adivinos de la actualidad. Los misterios del culto pagano son reemplazados por las sociedades secretas y las sesiones secretas, las reuniones a oscuras y las maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo. Ayer también me comentaban de las sociedades que se están moviendo en secretismo en la capital de España y donde precisamente se están haciendo este tipo de cosas que aquí se describen. Pero no es sólo de la capital de España, eso está sucediendo generalizadamente cada vez más. Las sociedades secretas siguen haciendo su función. Y lo que dicen es ansiosamente recibido por miles de personas que rehusan a aceptar la luz de la palabra o del espíritu de Dios. Se burlan de los magos de la antigüedad mientras el gran engañador ríe en triunfo cuando ellos se someten a sus artes presentadas en una forma distinta. Estos instrumentos satánicos pretenden curar la enfermedad, atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo o a los así llamados remedios simpáticos cuando en realidad no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio él arroja su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Corrientes eléctricas de Satanás. Este apartado, del cual haremos más incidencia más adelante, es la clave para saber cómo la sanidad puede llegar al cuerpo humano. Esas imposiciones de manos que transfieren electricidad, esos circuitos que hay también en el diseño de muchas cosas, como el obelisco. Todo funciona por sistema de energías, la espiral, tantas otras cosas como los dolmens y muchas otras cuestiones. Todas se basan en las corrientes eléctricas que vayan a las personas para conseguir algo. El abrazar árboles también. Así se recoge la energía. Pues bien, todas estas cosas que dentro del mundo del espiritismo se hacen y se toman como tan normales, están basadas siempre en esas corrientes eléctricas que influyen sobre las personas y que de modo directo pueden llegar a hacer que las mentalidades y las sanaciones en las personas puedan ser así. Por tanto, vigilemos mucho con esas imposiciones de manos para sanar cuando no provienen de Dios, porque quien sana no son las personas, no tienen esa calidad eléctrica, esa potencia necesaria para hacer eso. Satanás sabe cómo hacer eso. Los medios son utilizados para ello. Reikis y demás sigue siendo esto. Ya sé que no todo el mundo lo quiere reconocer, pero nosotros estamos advertidos por el espíritu de la profecía. Si somos incautos y pasamos por alto esto, vamos a tener las consecuencias. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿O llevamos bien? Vamos a terminar en breve. Gracias. Se emplea una filosofía vana para hacer aparecer el camino del infierno como un camino seguro. Con la imaginación exaltada y las voces investidas con un tono musical, describen el camino ancho como una senda de alegría y gloria. La ambición ofrece a las almas engañadas, como Satanás presentó a Eva, una libertad y una felicidad de las que podrían disfrutar que nunca pensaron que fuesen posibles. Se alaba hombres que han viajado por el camino ancho del infierno y que después de morir son exaltados a las posiciones más elevadas en el mundo eterno. Satanás ataviado con un ropaje brillante, apareciendo como un ángel exaltado, tentó al redentor del mundo, pero sin tener éxito. Pero cuando se presenta al hombre ataviado como ángel de luz, tiene más éxito, oculta sus horribles propósitos y consigue muy bien engañar a los incautos que no están firmemente anclados en la verdad eterna. Y yo me pregunto, ¿y esa luz que ven al fondo de un túnel, de un personaje luminoso, ¿quién es? Pues bien, ya lo veis quién es. El poder de la oración para hacer frente a Satanás. La oración de fe constituye la gran fortaleza de los cristianos y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Esta es la razón por la cual él insinúa que no tenemos necesidad de la oración. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos a él con todo fervor en busca de ayuda, las huestes de Satanás se alarman. Cuando descuidamos la oración servimos muy bien a sus propósitos, porque entonces recibimos mejor sus maravillas mentirosas. Pocas veces hablamos de la oración, dedicamos un estudio bíblico al tema de la oración, pero deberíamos hablar mucho más de la oración. Pero no sólo hablar, sino practicar. Porque la oración es verdaderamente nuestra arma, la que nos ayuda a poder tener esta comunión con Dios, que hará que los ángeles de Dios puedan protegernos de estos ataques satánicos. Y no sólo hablo de ataques satánicos directos, de apariciones, de daño que nos quieran causar, sino también de esos ataques que son los más sutiles, los que menos alboroto causan, pero por los cuales Satanás entra, y es por nuestra propia mente. Y por donde él, insinuándonos sus cosas, nos arrastra a todo lo malo. Con la oración podemos cortar esto. Cada vez que caemos es porque oramos realmente poco, y cuando más lo necesitamos, lo hacemos poco. Pues bien, vamos a dejarlo precisamente aquí. Luego, en la próxima conferencia, veremos quién era Mesmer, veremos qué es exactamente el mesmerismo, y algunas cosas vinculadas a esto, del cual Helen White habló y escribió mucho, pero vamos a ver también, si nos da tiempo, un sistema que se está utilizando desde hace ya unos años, que incluso ha llegado a ser sostenido, o han participado de él, personas de la realeza de España, que os va a sorprender, y que veréis que va vinculado plenamente a lo que aquí hemos visto en estos temas. Pues bien, quiero dejaros sencillamente con el pensamiento de que hagamos oración, estudiemos la palabra de Dios a fondo, sepamos lo que creemos de verdad, porque por un lado o por otro Satanás nos quiere entrar, utilizando todas las puertas que puede, que le es posible. Dios nos ayude a ser firmes y a resistir hasta el final. Gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Gracias por ver el video.